¡Suscríbete al canal! Hace tiempo soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido atapar Pero nunca lo van a lograr Felice del Coyote porque nadie me ha robado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando vine a buscarme ya me fui para otro lado Felice del Coyote porque vivo solitar